Muy bien, hola amigos, aquí voy, el día de hoy estamos en Gunfire Reborn, es tiempo de despausar esta serie, de hecho creo que no voy a volver a pausar nunca más una serie Salió un nuevo personaje llamado Lei Luo, que es este amiguín de acá, todos los personajes tienen este estilo de nombres porque es este juego de desarrolladores chinos Ahora, su habilidad, lo voy a llamar activa o no, su habilidad principal, que es la habilidad que tiene en cooldown, lo que hace es que una vez que le activamos El primer disparo que le acertemos a un enemigo le va a hacer una cantidad de daño brutal, pero aparte le va a caer literalmente un relámpago del cielo al infeliz Se ve súper súper cool, hace una cantidad de daño brutal y en general el personaje obviamente como podrán ver tiene temática eléctrica que es mi temática favorita para cualquier personaje Pero mi habilidad favorita de este personaje es su Q, que tiene cierta capacidad y tenemos que irla recargando como si fuera munición Le damos un relámpago hacia los enemigos que va a ir rebotando de uno a otro, es básicamente una cadena de relámpagos Esta habilidad es mi habilidad favorita de cualquier juego en la que la incluyan De hecho mi primer acercamiento con este tipo de habilidades, creo que fue Maple Story, un MMORPG bastante coquetón Que jugué hace mucho tiempo, pero definitivamente el elemento eléctrico y sobre todo el relámpago encadenado es mi habilidad favorita de cualquier juego Entonces es bastante lo que me va a interesar muchísimo este personaje Entonces vamos a echarnos una partidita con... Le voy a llamar Osito, porque no recuerdo su nombre Le llamaré Ley de Cariño Osito cuando se me olvida el nombre porque estoy seguro que se me olvida Es un tigre, ¿no? Me imagino yo Se ve como un osito, está todo regordete y lindo ¿Qué les puedo decir? Bien, el cobrecín Y vamos a llevarnos las rondas abrazadoras por ahora Espero que podamos mejorar algo después porque esta arma no me encanta al 100% Pero entonces, tenemos nuestra E Vean, hacemos esto Y primer golpe ¡Boom! Daño brutal y un relámpago del cielo Creo que hace daño en área, no estoy 100% seguro de eso Sierta que encontramos a una buena cantidad de enemigos Ya me voy a llevar eso por ahora Ahí está ¡Boom! Lanzamos un relámpago a los enemigos y va rebotando Puede rebotar más veces con un pergamino en específico Vean Bastante, bastante genial ¡Boom! Le quería dar al de atrás y le soy sincero, pero bueno Toma en la cara Desgraciado, infeliz Y con los Kali's podemos elegir diferentes habilidades Eso ya lo saben, si han visto la serie de Gunfire Lo que me refiero es que con eso podemos aumentar el número de rebotes de nuestro relámpago De hecho, en este no es Recarga 3 de escudo por cada daño causado por relámpago encadenado Más 2 de rebote, aquí está Más 2 de capacidad máxima para relámpago encadenado Y 10% de daño de arma en tu próximo golpe cada vez que el relámpago encadenado causa daño 10% de arma Eso está bastante bien Me voy a llevar este porque me gusta muchísimo eso de encadenar la electricidad en varios enemigos Un montón de daño en área Por cierto, este personaje Curiosamente Me encanta el hecho de que sea un personaje con elemento eléctrico Y sus habilidades están super cool y todo el rollo Pero Lamentablemente para mí, este personaje también es un personaje sniper Vale que se enfoquen los snipers Francotiradores Obviamente por su E, por cómo funciona Que nuestro primer disparo que le damos a un enemigo hace daño brutal Pues va muy bien con un sniper Así que pues tal vez es algo que tengamos que llevarnos si encontramos algún sniper Combo despiadado 10% de daño de arma durante un segundo cada vez que se golpea el enemigo El efecto se puede apilar O eso está bastante bien Y de hecho justamente para lo contrario de un sniper Para este tipo de armas justamente el que traigo Así que de hecho Bueno Ya veremos Qué hacemos con esto Ok Boom Y Boom Si, no hace daño en área lamentablemente este relámpago Nuestra Cusi Obviamente rebota en diferentes enemigos Es un tanto Me da un poquito de lástima que nuestra E no haga daño en área cuando cae Pero bueno Es lo que hay supongo Nada que hacer Diablos no lo dijo Viene ahí Relámpago por dos partes Como me encanta Está genial el personaje Me agrada mucho No, no vale la pena mejorar nada en este punto Creo que resulta bastante obvio Por cierto, creo que mejoraron un poquito el desempeño del juego Se siente mucho más fluido Pues sí que avanzaste infeliz Pero no llegaste tan lejos Boom Boom Y En la cara Toda una dinamita en la cara Ya no tengo Cus Lamentablemente Porque ahí había muchos enemigos Iba a rebotar bastante genial ahí el relámpago Es ok Ahora Esto ya se les he mencionado un par de veces Durante los episodios Pero Vamos a cambiar este acá Por ahora estamos bien así Pero una de las cosas de Gunfight Reborn Es que Obviamente ahorita estoy jugando en modo normal Y solamente voy a jugar en modo difícil Hasta que complete todas las mejoras de nuestros personajes Pero el inicio En modo normal es mucho más sencillo Después de varias mejoras Entonces Obviamente voy aumentando la dificultad Pero en este momento Ya la primera El primer bioma es muy 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 sencillo para nosotros No hay casi ningún tipo de desafío Relámpago encadenado Conectará a todos los objetivos afectados Y cerrará un circuito La próxima vez que golpes al objetivo conectado Se transmitirá el 40% de daño A todos los objetivos Uhhh Ok Suena interesante Quiero ver cómo funciona realmente Durante corriente letal Inflige relámpago encadenado Con menos 2 de rebote En un enemigo aleatorio A un alcance de 20 metros A tu alrededor Por un segundo Están un poco Extremos estos O sea que mientras estamos en corriente letal Que es nuestra Q Podemos infligir relámpago encadenado A un enemigo aleatorio Estos dos suenan súper súper cool 150% de daño adicional para golpe de trueno Espera, espera Entonces cuál es Daño adicional para golpe de trueno Pero esto es relámpago encadenado Ok Me imagino que con corriente letal Se refiere al modo En el que entramos como tal Después de activar nuestro golpe de trueno Quiero creer Pero vamos a llevarnos esto Del Circuito eléctrico 1 Suena Muy 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 cool Y todavía no tenemos ninguna Q Por cierto Un poquito de una lástima Porque aquí nos van a salir varios enemigos Esas son las que recolectamos Para tener más cargas de nuestra Q Son estas bolitas eléctricas Cada personaje tiene Se ve de diferente forma Sus habilidades que tenemos que recargar Su munición de habilidad Vamos a llamarlo Cool Otra ronda de monstruos A ver Q Entonces si le pegamos a este No sé qué pasó ahí Se veía el efecto Del circuito que logramos Pero no estoy seguro Cómo se activa Al 100% Creo que hay causa de una explosión O bueno Ya lo descubriremos Supongo Vamos a destrozar esto Y por acá Creo que le tengo que pegar Al último enemigo Que le pegó Mi relámpago No sé Boom Eso está genial Para eliminar enemigos De alta prioridad Tengo que utilizar mi dash Por cierto Que no lo he utilizado Hey Déjame en paz Y Ahí estamos Cool Ah Espera que Este es nuevo Escalpelo Veamos Oh No sé Esta cual Me agradó No tiene un disparo secundario Y tenemos la misma Munición Lo cual no es No es lo ideal Así que de hecho voy a cambiar Este por este Esta escopetita Cool Eh De hecho Si 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 Un segundo No siento Quería ver si estaba grabando Ya saben Recibe una capa de Turbo de trueno Después de matar al enemigo Con golpe crítico Ok Recibe dos capas Después de matar al enemigo Con golpe de trueno Y cada capa de turbo de trueno Aumenta el 5% El daño del arma Y el daño de habilidad Hasta 8 capas Una vez que Se rompa el escudo Se perderán todas las capas Ok A lanzar corriente letal Que en este punto Ya no tengo idea Que es Invocar el trueno Para golpear a 3 enemigos A la trueno A un alcance De 20 metros 30% de daño de arma Y daño de habilidad Si no hay enemigos A un alcance De 10 metros Voy a llevar Nemesis Estruendoso Corriente letal Es nuestra Q Si no estoy mal O sea que vamos a golpear A varios enemigos Cuando lanzamos nuestra Perdón Nuestra EF Ese que hay acá Si 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 Tanto un cofre acá arriba Como este Y acá quiero Ver que nos da este cofrecín Todo coquetón Vamos a ver Pergamino de ocultismo Y obtenemos un pergamino Polvoriento El No damos un pergamino de ocultismo Caja de regalo normal Por 129 Pergamino dañado A ver esto Ha recibido un buff 25% de daño Infligido Con todos los puntos de vida Completos Ok Bluff Un bluff Y un buff Ok Bien bien Oh dios Que es esto No te perdonen eso Justo matar a este grandulón Con Mi E De preferencia Ok E Si Si ahí cayeron los relámpagos Y boom Este tiene un Un hitbox bastante Preciso Esta arma Realmente tenemos que atinar Nuestros disparos Quien lo diría Simplemente una zona de pelea E Uh Esta bastante cool Q Raves para todos ustedes Infelices Bien ahí Si creo que ahí tiene una marca ¿No? Este tiene una marca Y si lo matamos ¿Qué pasa? No parece ser que se ha pasado nada Bien ahí Unidos explosivos Tener cuidado Bien Pero bueno Recuerdo No, no tengo idea Que esta marquita Que tenía en la arriba Pero bueno Ahora botó donde yo quería esto Pero bueno Boom baby Eso fue completado Hey Esta sala me agradó Simplemente una sala de combate Sin más Bastante coquetón Y tenemos Al recargar Hay 33% de probabilidad De que no se use munición 3% de velocidad de movimiento Por cada 10% de escudo O armadura que tengas O recupera 1% De los puntos de vida máximos Y de munición Del arma equipada Cada vez que matas Un enemigo Con un efecto elemental Creo que vamos a llevarnos esto Un poquito de velocidad de movimiento A mi me suena Bastante decente Me agradó esta arma Tiene buen daño En general Debi darle Mejores Al grandulón Ahora el desgraciado Haz lo tuyo Ok ok Vamos a utilizar El sniper Nada más Para aprovechar Nuestra Por ejemplo Esto Boom Más o menos Esa es la idea De este personaje No sé por qué Tiene la marquita De nuevo El enemigo Explota Tras ser derrotado Ok Infeliz Abre tu Escudo Gracias Vamos a hacer que utilizar El sniper Abre tu Abre tu Con los enemigos Más fuertes Cuando tengamos Nuestra Disponible No hay nadie Aca No verdad Desde acá Había alguien Atrás De nosotros Destrozado Destrozado Realmente el daño De nuestro De nuestra No es la gran cosa Pero es dañonario Al final de cuentas Así que Estoy Seis fecho Por ahora Con eso ¿Qué es esto? Ahora angelical Ya tenemos una de estas Ya la había Obtenido en algún punto Vamos a llevarnos Primero esto Y ahorita vamos A la cripta Tenemos Corriente letal Ofrece un 50% De daño De habilidad adicional Durante El cual Cada efecto de rayo Activado Invocará un trueno Que golpeará El enemigo afectado Ok O sea que Activamos nuestra E primero Y después lanzamos Una Q Por ejemplo Otro rebote Y más capacidad Para relámpago encadenado O 30% De daño de arma Si no hay enemigos cerca Quiero probar Todo esto Para ver Que tal funciona Todas las Las Todos los pergaminos De este personaje Ok Todo explotó Y así Tengo un cierto Tiempo Para hacer esto Así que Vamos a esperar A que haga su ataque Pero yo Tardo un poco En Vamos Ahí está Es el daño Que le hice No es mucho Cool Bien ahí Ah Buena cantidad De daño En general Nada más Que Vamos a dar un poquito Porque Desgraciado Del escudo Ya saben Cómo es esto Casi Vamos Pero nada difícil Simplemente Molesto ¿Qué tenemos? Al destruir objetos Rompibles Recibirás monedas Ok Cool Bastante genial Vamos a recargar Vamos a recargar Nuestra Scus Este suena Muy bien A mí me gusta El fuego carmesí Aquí hay menos daño Pero me gustan mucho Estar más Y creo que Y creo que lanzamos Y creo que lanzamos Rashol Láser Algo Por el estilo Cuando teníamos cargas No 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 Un rashol Láser No Varias bolas De fuego Cool Así que vamos a llevarnos Esto por ahora De nuevo Misma munición Lo cual no es Lo ideal Definitivamente A ver A ver A ver Me voy a llevar Esto Cuando los puntos de vida Se reducen A uno Básicamente Podemos Revivir Menos daño normal Y más daño por crítico Y obtienes inmunidad A todos los pergaminos Esto hubiera estado bien Pero no sé Si vamos a regresar A donde Puedo llevarme Un pergamino Maldito Me voy a llevar Esto mejor Sí, sí Vamos a regresar A esa parte Pero El cofre de acá No, no, no De hecho no era esta parte Perfecto Salió bien Vale, vamos contra el jefe Ahorita que lo pienso Tenemos una tontería Al traerme estas dos armas Porque ninguna de estas es Destruye escudos Y estoy infeliz El jefe tiene escudos Tenemos que irnos armando Para los jefes Y ya no recuerdo Ni que tenían Ok Podemos Para el escudo Podría llevarme Los guantes Tronidos Tiene daño de relámpago Aunque es un Un porcentaje bajo Como es un Un rayo Continuo Hay muy buena En total hay una probabilidad Muy fuerte De que salga El daño de relámpagos Pero no sé Quitarme Tal vez La llama perforadora Si, 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 si Creo que si estaremos Bien por ahora Ya vamos a mejorar Un punto en los dos No exactamente Lo que me gustaría Llevar Pero Estaremos bien Creo Ahora no creo No creo que sea Lo mejor Utilizar mi E Con esto Porque Aunque pueden ver El daño Tan extremo Que le hice Bueno Como esquivar Bueno Esto fue bastante Fácil Ok No me voy a quejar De nuevo Modo normal Y aún así Seguiré en el modo normal Hasta que terminemos Con todas las mejores ¿Qué les puedo decir? Cali es rebosante 200% de daño De trueno Invocado por corriente Letal Espera Este ya lo teníamos No, no, no No lo teníamos Y menos 80% De velocidad de movimiento Al enemigo Golpeado por el trueno Esto está bastante bien Es un montón de daño Extra para nuestra E Esto hace que Aumentamos un Un relámpago encadenado Cuando estamos en nuestra Corriente letal Y este Simplemente Aumentaríamos A ver Podemos ver Que hace Aquí Conectará a todos los enemigos Afectados Y crear un circuito La próxima vez Que golpes al objetivo Conectado Se transmitirá 70% de daño A todos los objetivos Conectados Aunque no pareciese Como que le estuviese Haciendo más daño A todos los enemigos Marcados No sé si estoy leyendo Algo mal aquí O simplemente No estoy entendiendo Bien cómo es el efecto Me imagino yo Que simplemente Se hace el circuito Entre varios enemigos Y si le pegamos A uno de ellos Se transmite el daño ¿No? Solamente es el objetivo Que dice ahí El que creó el circuito Pero cuál es el que creó El circuito No aparece una marca Específica Si no estoy mal Todos A los que rebota el relámpago Parece que tienen una marca Pero bueno Vamos a llevarnos Es que esto está Demasiado bueno Como para no llevármelo 200% de daño Y menos uno De enfriamiento Salgo el Pear De hecho está Súper súper bien Para nuestra esta Increíblemente bien Muy muy buena Ok Continuamos Por favor Vale No necesitamos realmente Pero lo voy a utilizar Igualmente Y Dios mío Vamos a controlar Los desgraciados Sniper Que es de las cosas Que más detesto De este juego No tengo nada Para hacerme cargo De los Sniper Necesito corrosivos Si no recuerdo mal Pero Wow Pero podemos Deshacernos de ellos Así Tú no me llegas acá Que por cierto También el Guantelete Crea un Un relámpago Encadenado Básicamente Así que eso Bastante bien Q Jejeje E Y destrozado Vamos Haz lo tuyo O te pego en el pie También funciona De esa forma Que hace daño El Tío se me hicieron Un montón de daño El infeliz Oh genial Esto mía De preferencia Oh no Wow Diré que no estuvo Nada mal El daño Pero al mismo tiempo No es tanto Como esperamos Oh genial Creo que ya Habría estado En rojo Si Bien Destrozado Y Uh Tormenta eléctrica Genial Es una nueva arma Uy Dios Oh genial Genial Tormenta eléctrica Dispara un rayo De relámpagos Que puede penetrar Un enemigo Ajá Ajá Y lanza una bola Eléctrica Vamos a ver Uh Ok Oh Uh Se siente Super cool Cool Me agrada Bastante genial Y que es esto Arco dorado Ok 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 Creo que por ahora Vamos bien Lo que no sé Es esta cosa Si tiene daño De relámpagos Así que por ahora Nos vamos así Para probarlo Un poquito Se ve genial Una munición Una aleatoria Por cada metro Atravesado De hecho Esta está super bien Cada vez que recoges munición Se añade al cargador En lugar de las reservas Y aumenta Tu velocidad de movimiento Un punto de vida Cuando recoges Cobro munición Fuente de vida Bastante bueno Vamos a curarnos Y Ya no queda nada más Que hacer Continuamos El arma se ve bastante genial Aparte se siente Super cool usar Es algo lenta A la hora de disparar Pero Es lo que te imaginarías Aparte lo que les decía Es que Nuestra aumenta El disparo De forma Porcentual O sea que mientras Más daño haga nuestra arma Por ejemplo Un francotirador Más daño va a ser Nuestra E El primer disparo De nuestra E No viene a nadie Vamos a activar el radio aquí Y Va a ser un daño A la cabeza Definitivamente Pero Definitivamente No es tan buena Como lo esperaba Aunque ahorita Vamos a ver Cómo funciona El click derecho Pues no funciona muy bien Creo que le metí un debufo Bueno ahí Le metí el debufo De la muerte No sé No me convence Supongo que A ver De hecho Puedo ver Probablemente No No voy a hacer eso Pon la eléctrica Que se puede detonar Ah Se puede detonar Con el rayo de relámpagos Deshabilitará El escudo del enemigo Ok Infligirá daño Directo al golpear O sea Si hago esto Ok 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 No hace daño Cool ahí ¿Alguien para pegar? Oh no Se acabó Destrozadísimo Me agrada bastante El hecho de que El daño que hace Pero es algo lento Sobre todo Hace buen daño Crítico O sea Buen daño De la cabeza Así que De nuevo Este personaje Probablemente le va bien Pero no soy tan fan Pero se siente Super cool Disparar Tanto el sonido El retroceso del arma No sé Queda un Super super bien Bien Calis dorado Ah Ya tenemos todo esto Así que Un montón de daño extra A daño de trueno O Invoca un trueno Para golpear a 4 enemigos Ahora En lugar de a 3 Y más área Si 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 Está bastante bien Me agrada muchísimo Que al activar nuestra Lancemos Los relámpagos Alrededor nuestro Porque aparte Es un montón de daño Ya lo vieron De hecho Se Boom Destrozadísimo Se te acabó El juego infeliz Boom No 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 quería explotar Bueno bien lento Así que puedo hacer esto Y Boom Destrozadísimo Igual tengo que tener cuidado Porque Sabes que Me dieron este pergamino ¿Verdad? Cuentas Menos balas Que en el cargador Mayor será el daño Del arma Hasta Un 75% Cool O sea que Nos conviene Ahorita No Recargar Básicamente ¿Habrá algo acá arriba? Nunca he subido ¿Verdad? No es que la exploración Sea algo que este juego Trate de De motivar Ni nada por el estilo Si lo hiciera De hecho Abría un cofre acá Probablemente Supongo que nada más Está la subida ahí Para precisamente Como Si hay Si hay monstruos arriba Para que pueda llegar A ellos Sin más Entonces vamos a llegar aquí Boom Oh dios mío La tormenta eléctrica Está genial Me encanta esa habilidad Vamos Oh no Ya no llegó A tiempo Pero Q Otra vez Porque hay Muchos enemigos aquí Oh dios mío En serio Las habilidades Estas personas Están increíbles Me agrada muchísimo Tal vez haría Que su Q Hiciera un poquito Más de daño Pero tal vez Estoy solo yo El daño De la bolita eléctrica No está mal Pero creo que Debería hacer un poquito Más de daño Aquí está el agujero negro No Vámonos Si la bolita No hace mucho daño Si la explotamos Aquí está Quería hacer esto De hecho aquí Me sale mejor esto Porque tienen Vida roja Y eso Le hace más daño Al fuego Y ahorita Mejor una E En toda la cara Q también Más Q Otra Q Y ahora sí Una E En toda la cara Bien Creo que vienen Demasiados Porque le toquí O no Uy Vean mi vida Listo Listo Ahí está Buena cantidad De daño Ahora esto Uff Dios Dios Otro menos Otro menos Y ya nada, faltas tú desde hacia abajo Bien Uff Uff Y de hecho fue gracias a mi pergamino que sobreviví Si no creo que hubiera muerto Y toda la moción recogida se convertirá para coincidir con el arma equipada Genial Bastante decente Creo que este personaje tiene menos vida y escudo de lo normal Si no estoy mal Y que tenemos acá Durante corriente letal, inflige, relámpago encadenado Recarga escudo por cada daño causado por relámpago encadenado Esto puede funcionar bastante bien Y eso es lo de la capa de turbo de trueno Es nada más daño, ¿verdad? Daño y daño de habilidad Sí, daño de arma y habilidad Hmm Acabo de ponerlo del escudo Y no, creo que estamos bien así Tal vez lo que ahorita me falta sería una mejor arma Sí, esto no hace mucho daño Bueno, eso tampoco, pero es que no tengo las armas ideales Siendo que mis cosas lo están destrozando muy rápido, ¿no? Ah, realmente no quiero mejorar algo, si les soy sincero Pero vamos a mejorar esto Mierda Necesito algo corrosivo De hecho si no se mal El jefe de este nivel también hace daño Tiene escudo para el corrosivo Entonces Es algo que voy a necesitar Sea como sea Una hermosa y sensual arma con corrosivo Uh No me han tocado criptas aquí Uy, Dios Uy, Dios No No, no, no No mueras aquí Vamos a esperar a que recargue esto Ok Está mejor Dios Estoy Estoy Este Hey, pero para mis primeras impresiones del personaje Creo que están bien Esta partida No llegué tan lejos como hubiera gustado Realmente creo que este personaje tiene menos vida o escudo Que los otros No estoy seguro Ahorita Vamos a revisar Y además desbloqueamos también La tormenta eléctrica Que creo que podría ser mejor A mi punto de vista Pero bueno Yo le había puesto el rifle de francotirador Los jefes Soltarán un rifle de francotirador adicional Puedes elegir un talento adicional aleatorio Tras comenzar la aventura Creo que estaría cool Vamos a ponernoslo Para ver que hay acá De hecho creo que lo puedo ver Sí, lo puedo ver igualmente Pero bueno Corriente letal Dura un segundo más Y menos dos segundos al tiempo de enfriamiento Eso también está súper bien Sí, ¿por qué no? Más tiempo para poder utilizar nuestra E Aunque tal vez debería de irme más por Todo este rollo Ok, ya tengo Ah, ya tengo el escudo y salud máximo para este personaje Creo que me falta reducción de daño Y así Pero Quiero ver cuál es su escudo Oh Dios Estoy dando click sin querer Ah, veamos Héroe 75 y 85 Sí 115, 115 105, 95 Sí, tienen menos vida Que todos los personajes Y solamente tiene más escudo que Aobao Pero Aobao tiene muchísima más salud Entonces sí, es el personaje más frágil parece ser Aunque en movimiento Si me lo imaginaba Es el más ágil Pero bueno No sé si lo utilizo yo Me gustó Me gustó muchísimo Tiene muy buenas habilidades en general Y me agrada muchísimo de nuevo Elemento eléctrico ¿Qué les puedo decir? Y soy bastante coqueto Bastante regórtete Pero bueno amigos Espero que les haya gustado este video Ya saben que si por así Pueden acreciar muy sensualmente Ese botón de me gusta Se pueden suscribir al canal también Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!